Música Viejo, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes que decir, viejo? Tienes que decir nada El bolitero, que te roga, te cato, que no te mueres, te cato, el bolitero, que la policía te sacó los intestinos hace tiempo aquí, la donazo que no va a tener motor y gracias, y yo quiero justicia, por eso la dono, que cae que no roga un homicidio, la donazo Música